Los buenos ciudadanos tienen derechos y responsabilidades. Un derecho es lo que eres libre de hacer o tener. Una responsabilidad es algo que debes hacer. ¿Qué es una responsabilidad que ustedes tienen? Tal vez algunos de ustedes tienen una mascota como un perro o un gato. Entonces, tal vez tienes la responsabilidad de cuidar tu mascota, darle de comer o llevarlo a caminar. O tal vez tengas caballos y te toca darles de comer. Esas son responsabilidades. Tienes responsabilidades diarias en tu casa. Una puede ser limpiar tu cuarto. Otras pueden ser hacer la tarea y decir siempre la verdad. Tienes responsabilidades diarias en la escuela también. Una de ellas es hacer el mejor trabajo que puedes y completar y terminar la tarea. Otras son seguir las reglas y esperar tu turno. Cooperar con los demás es tu responsabilidad también. Cooperar quiere decir que trabajas en conjunto o junto con alguien más y les muestras respeto a los demás. No acosas a tus compañeros. O sea, no les haces travesuras, no los molestas. Esas no son cosas que hacemos porque nosotros somos responsables. También trabajas bien con los demás. Ahora vamos a hablar de derechos. Tú tienes derechos en el hogar y en la escuela. Tienes derecho a decir lo que piensas. También tienes derecho a ser parte de un grupo. También tienes derecho a reír, hablar y jugar. En tu cuaderno, debajo de donde pusiste el corazón y las palabras, la ciudadanía, te va a tocar escribir, perdón, dibujar dos cosas. Vas a escoger una responsabilidad diaria que haces en tu casa y una responsabilidad que haces en la escuela. Y en tu cuaderno, vas a hacer un dibujo de esas responsabilidades. Entonces, vas a escoger una responsabilidad que tienes en tu casa y una que tienes en la escuela. Entonces, vas a tener dos diferentes dibujos dibujos y los vas a dibujar en tu cuaderno. Si en la siguiente página no está una de las responsabilidades que te tocan a ti, puedes dibujar una responsabilidad que tienes aunque no esté aquí en la lista. Los que están en la lista son unos ejemplos. Entonces, si tienes una que no está allí, como por ejemplo, que tú estás, tú eres responsable por cuidar al caballo. Entonces, puedes escribir o hacer el dibujo de que cuidas a tu caballo. O vamos a decir, si tienes la responsabilidad de limpiar tu cuarto, no, la de limpiar tu cuarto, ahí está, te toca cortar el césped afuera. Entonces, puedes poner eso. O ayudarle a tus papás. También puedes poner eso. Pero vamos a hacer un dibujo de la responsabilidad que les tocan a ustedes. Una en casa y una en la escuela.